Doctor Carlos Eduardo Sabanero, escritor, ensayista, traductor, docente universitario, periodista cultural, ex diplomático. Premios literarios. En 1947, premio de novela en los Juegos Florales Universitarios, convocados por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con su novela El Cínico. 1951, premio de literatura del cuarto centenario de la Fundación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por su novela El Fuego y la Ceniza. 1952, premio nacional Ricardo Palma, por su obra Los Inga. 1959, premio nacional de ensayo Manuel González Prada, por su trabajo William Faulkner, novelista tráfico. 1961, premio nacional Ricardo Palma, por segunda vez, por su obra Vestido de Luto. 1983, premio de novela Municipalidad de Lima, por su obra Un joven, una sombra. 1984, premio del periodismo Pausate y Mesa, instalado por la Embajada de España, por tres artículos sobre la Transición Cultural Española, aparecidos en el Observador de Lima. 1990, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, le concedió los tres primeros premios por sus investigaciones en el área de letras, en el lapso de 1990 a 1998. En el año 2000, premio de novela Federico Villarreal, concedido por la Universidad Federico Villarreal. Labor diplomática. De 1964 a 1969, agregado cultural a la Embajada del Perú, en Bolivia. De 1969 a 1973, consejero cultural en la Embajada del Perú, en México. De 1973 a 1980, consejero cultural en la Embajada del Perú, en España. En 1986 a 1992, ministro consejero para Asuntos Culturales, en la Embajada del Perú, en Gran Bretaña. Bibliografía. Novelas. El cínico, los ginga, los aprendices, retratos turbios, un joven, una sombra, campo de espinas, pálido pero sereno, viaje hacia una flor, invisible carne herida, con moleto de vuelta, huérfano de mujer. Debemos agregar 150 cuentos y muchos ensayos. Principal colaborador de la revista Insula Barataria. Un aplauso para el doctor.